Hola, mi nombre es Javier Barrios, yo soy integrante del grupo Biotellas y desde el grupo hemos presentado en este eco videotón que está la verdad muy bueno esta es una linda oportunidad para muchos jóvenes la propuesta de crear una patrulla, una eco patrulla o biopatrulla ambiental que se base en recorrer barrios de la periferia identificando focos de contaminación, de lugares que estén ensuciando, lugares públicos y también acercarse a hablar con el vecino un poco la idea se basa en eso, en una patrulla voluntaria más que nada con el fin de recopilar todos esos datos y poder pasarlos al municipio para que luego vayan a limpiar y además consiste en hablar con los vecinos creando un poco la concientización y dejando algún tipo de información espero que esta idea sirva para ser un puntapié también o que se pueda acoplar a otras ideas muchas gracias